Tengo por ahí regados, son mis siete hijas ¡Qué bonita Guaracha! ¡Vámonos! ¿Cómo dicen? ¡Ándale! ¡Ya está bailando el tío Javi! ¡Ándale Chido! ¡Y el pequeño Chido! ¡Que ya no debe estar pequeño! ¡Y el pequeño Chido! ¡Ya le está grandón! ¡Se llama Pepe! ¡Se llama Juan! ¡En el PC Pesoamérica! ¡Que se llama Pesoamérica! ¡Para Pablo, Richard, Gary! ¡Para Daniel Cade! ¡Y todos los que faltan los chamaques de la Quince! ¡De Agosho! ¡Pócos en los locos! ¡Allá nacimos y aquí nos criamos! ¡Una fantasía! ¡Hicha de vida! ¡Somos de Guimba! ¡Se llama mis siete chavos! ¡Ándale Ferroni! ¡A mí me rola para mi carajo! ¡Otra Buscosa! ¡Una fantasía! ¡Hicha de vida! ¡Somos de Guimba! ¡Cómo dice él! Y tú que no, 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 que no podías Y yo que sí, que sí, que sí, que sí, que insistía Y sé que te quería Pasan los años, ya tú ves Si te digo nada más Pasan los años, ya tú ves Siete hijos nada más Se llama Margarita Se llama Guillermina Es bonita Guarache Estas son las que me gustan a Dios Siete hijos nada más Mexicano Ándale Ferrari Qué chula peluca ¿Quién da pedo el Ferrari? Ándale Tío Javi Y Anita Pasan dos años ya tú ves Ahí viene este rojo Siete hijos nada más Pasan dos años ya tú ves Una fantasía Siete hijos nada más Se llama Margarita Se llama Guillermina Siete hijos nada más Se llama Pepe Se llama Juan ¿Cómo dicen? Siete hijos nada más Se llama Teño Se llama Teño Se llama Críter La bonita canción Mis siete chamacos En la pensión para los panchitos Samurán A los panchitos Y la organización compita Eso es la canción León Siete hijos nada más Además este rojo Se llama carja Con el amor Nunca se juega Y si se juega, y si se juega, y si se juega Tenga cuidado con la candela Porque el que juega en el amor, en el amor Tarde o temprano siempre se quema Pasan los años y ya tú ves Si te digo nada más Que bonito error, eh Ya tú ves Si te echamos nada más Se llama Kermelita, se llama Lucia Me te digo nada más Se llama Testo, se llama Hugo Si te echamos nada más Sonido ni más